Es la materia prima, fundamental para el funcionamiento de cualquier panadería o pizzería, y es el dolor de cabeza de los medianos y pequeños empresarios en la actualidad. Aseguran que comprarla al precio establecido de mil bolívares, es decir, 160 dólares a cambio oficial, es casi imposible. En el llamado mercado negro, la venden hasta el doble. Los distribuidores no, que no nos dan, que esta gente no nos están despachando, el SADA que tampoco que no hay, entonces, ¿quién nos ayuda? ¿A quién recurrimos? Hay empresarios aquí, distribuidores, que nos toca hacer una cola de la madrugada, para comprar dos sacos, aparte de que nos toca comprar dos sacos, nos condiciona la compra, hermano. Todo un día ahí parado, ya basta, por favor. Si no tenemos ganancia ahorita, con una harina que nos la venden a mil bolívares, imagínate tú a dos mil bolívares que nos la vendan, ¿cómo tenemos nosotros ganancia? El mejor postor es el que consigue la harina más. Son testimonios que dan muestra del difícil camino por lo que tienen que pasar los panaderos para llegar a producir, entre otras cosas, un pan. Producto regulado por el gobierno de Venezuela, que genera, en muchos casos, pérdidas económicas para el sector. Ellos aseguran que es difícil el crecimiento o expansión de una empresa, bajo las condiciones actuales, debido a las limitaciones para la producción panadera. No es rentable, estamos a punto de cerrar las panaderías. Hay muchas personas que ya hemos tenido que sacar personal y reducir a la producción, si es posible, a un cuarto de la producción que estábamos haciendo antes. Ya la mayoría de nosotros estamos trabajando a media máquina porque no tenemos materia, no tenemos materia prima. Habemos más o menos unos 15 mil personas que estamos a riesgo de tirarlos a la calle por el problema de la harina y nadie nos soluciona. Exigen al Ejecutivo Nacional flexibilizar los controles y regulaciones para garantizar la producción del sector. Desde el Estado Zulia, en Venezuela, Jesús González. Gracias. 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 Gracias.